en el sistema informativo en RAI, el imparcial, un invitado. Seis de la mañana, cuarenta y siete minutos, vamos con noticias regionales y tenemos un invitado del municipio de Anapoima y es que para los jóvenes, para las personas que están cursando sus últimos años del colegio, hay una muy buena noticia para que puedan desarrollar y elegir una carrera universitaria para el futuro. Saludamos al licenciado César Augusto Ávila, Valencia, director del área de educación, cultura y juventud de Anapoima. Licenciado César, buenos días, bienvenido a Cristalina. Muy buenos días, María Victoria, Javier, Jair, ¿cómo están? Muy bien, gracias por acompañarnos en esta mañana. Hablemos sobre esta feria que ustedes están organizando para este viernes. Bueno, es como nuestra séptima feria universitaria que hacemos desde dos mil dieciséis a los presentes, este año ya habíamos hecho una en el mes de junio, la hicimos en principio, en ese momento, con las cinco universidades con las que tenemos convenios para descuento. En esta ocasión vamos a hacerla el próximo viernes en la institución educativa Julio César Sánchez, de manera presencial. Estoy justamente, quería comentarles, aquí arribando al municipio de Tocai, venimos para el colegio Hernán Venegas Carrillo, a hacer invitación personal para que estudiantes de noveno, décimo, once, eventualmente docentes, nos acompañen. Luego estaré en el centro de Madrid, no de Apulo, ayer estuvimos en el colegio, en la institución educativa, educativa del Tecindama, en las citas del colegio, y también en el colegio del club. Fue invitando un poco la perspectiva es que los jóvenes y las jovencitas que están en tránsito, digamos, en la parte final de su formación básica y media, tengan la oportunidad de interactuar con los distintos oferentes en términos de educación superior, es decir, cuáles son los programas que tienen, cuáles son los requisitos que exigen, cómo estamos de tiempo para el proceso de postulación a los a los distintos programas de pregrado, pero también con organizaciones que financien educación superior, en particular va a estar nuestro, lo que hemos llamado muchas veces nuestro hermano mayor en el orden público, o mejor, en términos de institucionalidad pública, que es el ICETEX. El año pasado hicimos tres ejercicios con el ICETEX, esta vez nos va a estar acompañando también, nos acompañó en la feria de junio, ¿sí? La idea es que también los muchachos vean que hay una oferta de procesos formativos de nivel de pregrado en muy distintas universidades, pero también una oferta de entidades que contribuyen de una u otra manera, bien sea con créditos, con créditos condonables, con becas, etcétera, a la educación superior. Sobre la importancia de estas ferias, licenciado César, y teniendo en cuenta que ya de forma reiterada y casi que periódica las vienen ustedes realizando, ¿qué estadística manejan sobre la incidencia o la importancia para los muchachos? Por ejemplo, de cada diez chicos que reciben información, ¿cuántos terminan efectivamente accediendo a la educación superior? Muy buena pregunta. Nosotros tenemos alrededor de cien, ciento diez, ciento veinte graduados por año. Nosotros tenemos un programa de estímulos educativos que nos permite documentar este tipo de cosas. Estamos asignando en promedio por semestre alrededor de cincuenta, es decir, la tasa, digamos, si bien el dato estadístico específico no lo tenemos, ¿de cuántos de estos muchachos van a educación superior? Si nos permite indicar que fácilmente tenemos unos cien, ciento veinte personas que están en procesos formativos en distintos semestres en las universidades. Entonces, digamos que lo que hacemos es de muy distintas maneras contribuir a que estos muchachos dispongan de la información suficiente, pertinente, ¿sí? Que les permita tomar determinaciones lo más racionales posibles con respecto a sus procesos formativos y que con distintos tipos de apoyos también arranquen y continúen y finalicen esos procesos formativos de educación superior. Licenciado, usted nos contó que estuvo ayer en mesitas del colegio, casco urbano, luego en el triunfo, ahora está en Tocaima. ¿Qué otros municipios piensa visitar para lograr esta integración regional? Está previsto, lo que hicimos fue distribuirnos con nuestra jefe, la doctora Ana María, ella va a visitar los colegios de la mesa y yo ahorita voy para el Herbeca, aquí en Tocaima, en el Gran Venegas Carrillo, y luego iré al de Aldeapul, que es el Antonio Nariño, si no estoy mal. Ya de hecho nos confirmaron la asistencia del de la institución educativa del Pequendama, de mesitas del colegio, nos dicen que aproximadamente 30 estudiantes van a visitar, lo cual nos nos complace muchísimo, porque justamente de eso se trata, de no solamente ofertar este tipo de servicios para estudiantes de la colegio, sino también de otras instituciones de educación superior. Un gatico, un gatico para que lo tengamos en cuenta, nos van a acompañar alrededor de veintiún instituciones, entre ellas, por supuesto, como les comentaba, nuestro hermano mayor, en términos de educación, de financiación de educación superior, que es el ICTEX, también nos va a acompañar, como nos acompañó el año pasado la Secretaría de Educación del Departamento, y universidades, además de bancos, ¿no? Y universidades, alrededor de diecisiete, dieciocho universidades, están están confirmadas, entre algunas de ellas, vamos a tener a la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, Universidad de San Buenaventura, la Corporación Universitaria para el Desarrollo Humano, UNIMPAO, estamos pendientes de confirmación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, la Fundación Universitaria CAFAM, la Corporación Universitaria Iberoamericana, con quien, aparte de eso, tenemos el convenio cero cinco de dos mil veintiuno, con el que estamos trabajando también en los temas de orientación vocacional, y mire cómo se enlazan, o cómo se entroncan las cosas. Es también decirle a los muchachos, desde antes de que lleguen los referentes de procesos formativos, decirle, más o menos, a a partir de la aplicación de instrumentos, cuáles son las carreras o los campos disciplinares específicos a los cuales, en los cuales se desempeñarían mejor en 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 términos de ingreso al mercado laboral. Entonces, vamos como apuntándole a muchas cosas en términos de ofertas, de procesos formativos, de orientación vocacional o sociocupacional para nuestros jóvenes en el municipio de Anapoyna, y de algún modo también, en la provincia del Tecindá. Don César Augusto. Sí, señor. Hablaba usted hace un momento de una feria que ya realizaron este año, feria universitaria, en junio, pero ¿realizan ustedes seguimiento? Es decir, ustedes hacen la feria, los chicos van, se inscriben, se entusiasman, pero realmente hacen seguimiento de si sí continúa el proceso, ¿no? No, en estricto sentido no tenemos una relación punto a punto de cuántos muchachos, por ejemplo, a las ferias asisten doscientos, trescientos muchachos, y de esos cuántos van a las universidades, así en estricto sentido no. Pero justamente se trata, nosotros en dos mil, no recuerdo, hace un año, un par de años aplicamos una encuesta, ¿sí? Y una de las cosas que encontramos es que los muchachos, uno, no tienen claro que estudiar, digamos, muy pocos tienen como primera o segunda opción perfectamente claro los campos disciplinares en los cuales se quieren desempeñar, y eso fue como una herramienta que nos permitió decir, ok, ¿quién está fallando? ¿Nosotros? Porque no estamos ofertando o dando o suministrando de manera oportuna la información que los muchachos requieren. ¿A qué le apuntamos con esto? A que ellos dispongan de esa información, ¿sí? Tanto de orientación vocacional o sustituacional, es decir, en qué campo se desempeñaría mejor, como también, bueno, y tiene oferta a los procesos formativos, ¿cuánto cuesta? ¿En qué universidades está? ¿Es presencial, semipresencial o virtual? ¿Cómo estamos en los tiempos para para podernos postular? ¿Tienen sistemas de subvención, becas, o subsidios para ese tipo de procesos formativos? Entonces, lo que lo que hacemos es como un conjunto de cosas que nos permite, entonces, integrarnos de mucha mejor manera, pero digamos, datos en estricto sentido, de cuántos de los que asisten, se postulan a procesos formativos, así, tan a nivel de detalle, no nos tenemos. Guillermo, muchas gracias por la pregunta. 6.55 minutos, don César, a muchos padres de familia les da miedo, les motiva que sus hijos tengan la posibilidad de superarse, de ir más allá, de salir adelante, de poder salir del municipio para luego retornar la educación que reciben, pero les da miedo el tema económico, quizá se desconoce mucho que, uno, el municipio tiene un programa de estímulos, pero dos, que también el departamento ofrece muy buenas ayudas, que de hecho logran financiar el setenta, el cien por ciento de las, de las carreras. Sí, hay un programa, voy a empezar como por por el, en un programa del ministerio, bueno, perdón, Colombia tiene alrededor, un déficit de entre ochenta y ciento veinte mil profesionales en áreas de sistemas, programación, etcétera, ¿sí? ¿Qué está haciendo el gobierno nacional? A cualquier persona que estudie ese tipo de carreras, se la financia, ¿en dónde se la financia? Si quieren los Andes, el semestre puede postar quince millones de pesos, o si quiere, en cualquier otra universidad que oferte carreras relacionadas con programación, sistemas, redes, etcétera, esa es una. Pero también hay, por ejemplo, programas del ministerio, del interior, en relación con los comunales, hay programas de IDECUT, con respecto también a los que están en áreas culturales o deportivas, hay programas de IDACO, que financia procesos formativos para quienes pertenecen a las juntas de acción comunal, están los programas de gobernación, de cuatro por una acción de vida, pero también los programas de financiación de educación superior, tal y como ustedes lo dicen. Les financia en muchos, en muchos casos, les financian prácticamente todo, les financian bien sea, los costos educativos que deben tener ante la universidad, los costos de manutención, los costos de transporte, ¿sí? El municipio también tiene, como bien lo decía su merced, el programa de estímulos económicos para educación superior, este año asignamos alrededor de ochenta y dos millones de pesos, si no recuerdo, para ese programa, para alrededor de una cantidad equivalente de beneficiarios, ¿sí? Del mismo que les permite entonces sostener, digamos, hoy por hoy. Es prácticamente imposible que la gente diga, no, no tengo la posibilidad, no tengo oportunidades. Y con la migración de los procesos formativos, de la presencialidad a la virtualidad, ¿sí? De hecho, todo está migrando, todo en términos de educación formal, no formal, informal, está migrando a plataformas basadas en internet. Entonces, están las herramientas, están las herramientas, no sé si ustedes supieron, la semana pasada, estuvimos en conjunto con la Fundación Lazos del Calatayma entregando sesenta tablets a estudiantes de media, de los colegios públicos de la coina. Está internet, estamos también haciendo todos los esfuerzos para conectar a los colegios. Están las universidades que ofrecen por procesos formativos de carácter formal, y está quienes financian, quienes financian, mediante becas, mediante subsidios, mediante créditos condonables, el mismo ICTEC, y por eso nos gusta mucho hacer énfasis en este punto, en particular, en el año pasado hicimos tres ejercicios con el ICTEC. Uno de ellos fue poner al estudiante en situación real de postular, de qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo, cuándo hay que hacer, lo que hay documentos al juntar, porque es que eso les permite a ellos, y se te es lo que nos decían que hay una especie de mala percepción con respecto a los créditos ICTEC, porque dicen que los le dan a uno un montón de tiempo. Eso hoy por hoy no es tan cierto. Las tasas de ICTEC hoy son las más bajas de cualquier entidad que financia educación superior en Colombia, ¿sí? Y además, se ajustan a la medida, no, eso casi que las situaciones particulares, se las cubren. Por ejemplo, un muchacho de nivel muy bajo en el, de ruralidad, que no tiene codeudor, etcétera, todo, todo, absolutamente todo está previsto para cubrirse, para que tenga la oportunidad, no, eso para que se dedique a lo que se dedicar a un joven de esos, que es a estudiar. Licenciado Ávila, ya para ir finalizándonos, podría decir, por favor, ¿en dónde y qué horarios tendrá la feria universitaria? Buen punto, Guillermo, yo aquí entusiasmado contándole de aspectos de contexto, pero ok, perfecto, entonces, viernes próximo, de nueve de la mañana a una de la tarde, en la institución educativa Julio César Sánchez, ahí tenemos una cancha múltiple que está cubierta, y ahí vamos a estar entonces con alrededor de veintiún, veintidós organizaciones que nos van a estar acompañando en nuestra feria universitaria del municipio de Anapoino, invitadísimos entonces, todos los, las personas que sabemos que ustedes tienen la audiencia masiva en toda esta parte del centro del país, que nos quieran acompañar, que nos puedan acompañar, perfecto, nos contactan, porque pues obviamente hay, hay como un procedimiento, y ustedes saben que tenemos que tener medidas de bioseguridad, y nos, y nos dicen, vamos a ir tantas personas en tal horario, y nosotros los, los programamos para que nos acompañen, por supuesto que sí. Don César, me gustaría que resumiera brevemente, ¿cómo se encuentra el día de hoy el municipio de Anapoima con relación a la presencialidad? ¿En qué porcentaje está la presencialidad luego del retorno a clases? Estamos superando el sesenta, setenta por ciento, pero recuerden que lo estamos haciendo por, por, por segmentos. Por ejemplo, si un curso tiene treinta y seis niños, y por distanciamiento solo puede haber doce, entonces lo que hacemos es que lo distribuimos en distintos días, sí, es decir, por ejemplo, el grado sexto A de la institución educativa Julio César Sánchez, tiene treinta y seis estudiantes, un, 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 primer grupo de doce, y vienen el lunes, otro segundo grupo de doce, vienen el, el miércoles, y otro, otra tanda, digamos, de doce, viene el viernes, pero están, están retornando, de hecho, estamos en perspectiva de que tan pronto retornemos de la semana de receso, retornen también los de la institución, de los de la sede, de Policarpa, del Policarpa, que tuvimos un tema ahí con ventilación, ya se está resolviendo eso con la contratación de de unas ventanas, pero digamos, estamos en en esa en esta tasa, y prevemos que para el próximo año esténos al cien por cien. Pues, licenciado César Augusto Ávila Valencia, nos vemos el viernes en esta gran feria universitaria regional que se realizará allí en el municipio de Anapoima, gracias por atendernos en esta mañana, que les vaya muy bien por ese recorrido que están haciendo por los municipios y las instituciones, y ojalá sea de provecho para que los padres estimulen a los muchachos, y los muchachos, pues bueno, sin pena, y muy inquietos, pregunten todo lo que necesitan para que mejoren su futuro. Muchas gracias. Son las siete de la mañana, un minuto, es el director de educación, cultura, y juventud del municipio de Anapoima, Yair. Así es, María Victoria, mire, cabe aclarar que no solamente es para el municipio de Anapoima, esto es para la región, recordemos que precisamente estas ferias universitarias hacen parte del marco de lo que fue el convenio regional que se firmó, si no estoy mal, el año pasado precisamente en Anapoima, en principio con cuatro instituciones educativas de nivel superior, y mire, déjeme contarle algo que encontré por acá, en un estudio de la Universidad Javeriana, nos dice que hay un 12% de reducción en las personas, o mejor, en los jóvenes de grado 11, que ingresan o quieren ingresar a la universidad, y no solamente esto, un 45% de esos jóvenes que ingresan a la universidad, no terminan su carrera profesional, de cara a que es muy importante precisamente todas estas ferias que se vienen realizando por la administración municipal de Anapoima, Cundinamarca, para que los jóvenes, no solamente los de grado 11, sino también los de grado décimo, e incluso yo diría de los grado noveno, pues comiencen a mirar de cara a su futuro educativo. Ya son las siete de la mañana, dos minutos en Colombia. Las voces que son noticia, suenan en cristalina estéreo. Estéreo. Noticias Caracol.